qué tal bikers bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a ir a un festival de flora y fauna que se va a celebrar en el agua el coyote así es de que pues acompáñame a ver este vídeo a mí nos sentamos a mirarnos nos rompimos bajo ok pues ya llegamos aquí con la con la dominar 400 y bueno pues hay más modos y llegamos aquí al festival estado de méxico flora y fauna unidad administrativa en el agua el coyote en la bola pues está la entrada hola cómo estás qué es eso parece que es una pitón bola spider bien bueno ahorita nos vemos y entramos con un estancia explorando el mundo animal y el propietario porque también es un canal de youtube se llama y cómo estás iván bien aquí un ratito en la expo cuéntanos de qué trata tu canal bueno pues igual que el tuyo es hablar sobre buena información sobre animales sobre ejemplares también ahorita vamos a empezar a dar un poco de lo que es este educación ambiental con el proyecto del pibs y ahorita pues también tenemos el proyecto de la comercializadora pero principalmente visitar lugares y actividades platicar de especies de criaderos entre otras cosas ok y pues bueno yo creo que estamos ansiosos por ver qué ejemplares tienes ese que viene siendo este es un un pitón reticulado hembra fase platichino que es este la fase platino con la mochino ok todos son de criadero verdad todos son de criadero pues exactamente la mayoría de los ejemplares viene de gm reptiles ajá y éste viene de lo que es este fénix reptiles ok y éste qué qué fase es es moti tiger platino este de acá este igual moti tiger platino nada más que éste le agregamos la fase porco fase porco y por acá tenías otra no ajá esa es una nominal completamente nominal te la sacamos por atrás es la más grande de la colección está midiendo aproximadamente cuatro metros ok bien todas son inofensivas verdad sí completamente siempre cuando vayan a cambiarlo de recinto a sacarlo corten respuesta alimenticia con un gancho el petólico me refiero con esto a tocar desde la cabeza aunque una vez contando respuesta alimenticia ya podemos sacar existen accidentes con este tipo de serpientes si no haces eso que tú dices que es cortar la respuesta alimenticia ajá esta es historia es nuestro ejemplar más grande ajá está midiendo aproximadamente cuatro metros y pesar también está muy pesado no sé exactamente cuánto pese pero sí sí está pesadito te preguntaba puede haber algún accidente si yo meto la mano sin cortar la respuesta alimenticia sí recordemos que los ejemplares no son animales que puedas traer en tu casa todo el tiempo y puedas estar acariciando entonces por lo regular nada más se les abre el terrario número uno para comer o número dos para hacer la limpieza ajá entonces ellos al abrir el terrario muchas veces lo que pasa es la respuesta alimenticia a que me refiero con esto abre si ellos piensan que van a comer entonces muchas veces llegan a aventar la mordida ok es por eso que hay que cortar la respuesta alimenticia para evitar que ahora sí que te muerdan ok Iván pues veo que tienes muy bonitos ejemplares gracias todos tienen papeles documentación de legal procedencia tal cual debe de ser verdad así es como recomendamos que tengan los animalitos y bueno pues muchas gracias invitanos a tu canal no pues ya saben suscríbanse de hecho ahí está la lona explorando el mundo animal pues vayan a suscribirse vamos a estar subiendo contenido vamos a estar subiendo contenido de expos algunos cuidados básicos y vamos a estar ahí ok Iván pues muchas gracias nos vemos en el próximo hasta luego ok bueno pues ahora nos encontramos con Ashlo TJ cómo estás amigo cuál es tu nombre hola qué tal chicos José Olvera José Olvera cuéntame qué es lo que traes por acá por favor pues mira este ahorita poquito mucho de lo que de lo que siempre traemos a los eventos ahorita si venimos bastante bastante surtidos respecto a los ajolotes tenemos de varias tallas de varios precios tenemos este ajolotes pardos leucísticos melanísticos golden albinos melanoides golden melanoides entonces si tenemos ahorita ahorita bastante bastante surtido y ahorita los precios pues ahorita están oscilando desde los 150 hasta los 600 pesos ok a ver por ejemplo me dijiste que había un melanoide como ok los melanoides son los oscuros que están aquí ok aquí tenemos pardos melanoides y golden golden exacto leucísticos leucísticos serían como los que están aquí en esta pecera leucísticos y pardos que sería los pardos es la coloración este tradicional o común que se encontraba todavía en los canales de Xochimilco y acá lo que si tenemos ya tenemos melanoides pero aquí si tenemos este alguno que otro golden pero aquí tenemos albino melanoide y este golden melanoide ah ok si y acá nada más tenemos este golden y melanoides ok los cuidados son difíciles para este tipo de ejemplares pues mira realmente no es tan complicado lo que más se les complica a la gente es mantener la temperatura ellos son de temperaturas frías estamos hablando máximo 20 grados si las pudiera uno mantener en 15 grados mira está de lujo eso es lo que más se les complica a la gente el de equipo que necesitan un filtro su pecera y eso es todo realmente no hay necesidad de comprar así algo tan ostentoso a no ser que uno quiera tener adornos cuevas o sea algo ya un poco más este más elaborado vale un enriquecimiento ambiental si exacto ahora otra pregunta este me para un ejemplar como estos que veo que son pequeños están bien estas peceras de 40 litros si de hecho este aquí tú puedes tener a dos ajolotes adultos mínimo en teoría son 20 litros por ajolote adulto lo que se necesita entonces si tú quisieras tener aquí una cría uno o dos sería una pecera de por vida ya de por vida exacto exacto pero pues generalmente cuando uno empieza con esto se hace una adicción ya hay veces que luego no quieres uno hay veces oye es que ya quiero este ya quiero algo y hay gente que me ha tocado ver que tienen un acuario para crías tienen un acuario para juveniles tienen un acuario para adultos pero estamos hablando ya de acuarios de 100 litros entonces de tener primero un acuario chiquitito de 40 ya después ya tienen 4 o 5 acuarios de 100 o 200 litros y pues la verdad ahí pues está está padre porque pues toda la familia se empieza como que a inmiscuir porque pues la chamba de la limpieza pues no es fácil cuando ya tienes acuarios grandes y finalmente que lo bueno de esto que es como una representación de méxico así es y estuvieron o están todavía en peligro de extinción si de hecho en su hábitat natural si están en peligro de extinción este según el último censo que este que realizaron no encontraron ningún organismo por kilómetro cuadrado pero estamos hablando que no recorrieron todo xochimilco o no los únicos que si saben en donde todavía hay son los chinamperos ellos si todavía tienen indicios de en que lugares todavía que no son este turísticos todavía los pueden llegar a este encontrar exactamente decía yo vi un reportaje de un chinampero que decía que había un agolote por cada kilómetro cuadrado solamente en 18 kilómetros que existe o sea es decir 18 agolotes en todos esos chinamperos había existía silvestres porque si hay hay chinamperos que ellos han empezado a hacer este canaletas en las mismas chinampas y ellos ya ya este desde hace muchos años ellos empezaron a colectar este agolotes silvestres y ellos tienen ya sus criaderos pero estamos hablando que empezaron con organismos de origen no y hay gente que tiene todavía los nietos de esos primeros este de esos primeros agolotes no y la verdad nada que ver eh o sea la verdad son muy diferentes la verdad es que esto de los agolotes es un tema muy interesante que nos podríamos pasar horas dos días exacto no acabaríamos y aparte es apasionante y yo creo que un día lo vamos a hacer claro que sí me gustaría que me mostraras también tus playeras claro que sí déjame darme una vueltecita sí claro vean nada más estas playeras están padrísimas se ven de muy buena calidad sí mira aquí dentro de las playeras que manejamos manejo dos marcas mexicanas una es este la marca larva sí y la otra es la marca muy muy qué diferencia hay entre una y otra la marca larva este sus playeras con la luz negra o con luz neón brillan y la marca muy muy lo que tiene es que la el estampado es este tiene relieve tiene un poco de textura esa es esa es la diferencia entre una y otra y yo soy distribuidor de las dos de las dos marcas entonces de lo que manejo pues yo manejo este playeras en manga corta playeras en manga larga este algunas que vienen con un tipo de estampado pues bastante peculiar porque este aparte de estar de tener la textura está como afelpado entonces si tratamos de traer cosas relacionadas a lo que son este este los agolotes este que tal cual este solo escuincles entonces si te das cuenta la temática de las playeras es más hacia la parte como que prehispánica no utilizar ese tipo de ese tipo de 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 temática y pues manejamos tanto playeras de caballero como playeras de manga de manga corta y de manga larga también para dama y también manejamos tallas para niño no que muchas veces este también nos piden pero no es este luego no es fácil el poderlas este poderlas conseguir aunque ya sé que no es temporada de frío pero también de repente nos llegamos a traer este sudaderas y vestidos entonces si en dama pues si como que hay un poquito más de más este más de surtido casi no manejamos manga manga corta o de 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 tirantes porque no es no es tan habitual no es tan común que la que la gente este la la pida pero si llegar a ver y si alguien los pide pues con gusto nosotros les podemos mandar un un este un mensajito de que es lo que tenemos y si algún modelo en manga de este de tirantes le interesa vemos si se puede tener ok muchísimas gracias pues dame tu teléfono donde te puede encontrar por si alguien lo ve hay claro que sí este mi mi página de facebook nos pueden encontrar como a solote jota o en mi facebook personal como josé olvera tanto en instagram también podemos en con los pueden encontrar como a solote jota ok y mi número telefónico si me gustan mandar un whatsapp sería el 55 34 16 65 89 ok por si quieren un ejemplar o alguna playa y si y si no pues también manejamos otras cosas este souvenirs pero ya algo más este algo más este pequeñito ok peluches si peluches este llaveros tacitas este tejidos protectores para para este el celular jajolotes en impresiones de 3d esferas aunque ya no es temporada pero si tenemos de bastantes cositas ok aquí es donde así es como se llama todo si espinos si ok 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 pues pues muchísimas gracias no gracias a ti la verdad es un placer platicar contigo ya lo estaremos haciendo en otras ocasiones sí claro que sí y bueno pues muchísimas gracias por esto de estos pequeños tips que nos diste claro que sí aquí estaremos nos estamos viendo nos vemos cuídense adiós pues ahora nos encontramos con el mismísimo y afamado reptax cómo está reptax hola rubén muy bien gracias por venir por estar aquí nuevamente con todos nosotros cuéntanos ahora qué traes pues hoy traigo traigo poquitas cosas traigo la consentida de la colección la consentida de muchos de la colección pitón bola leucístico ojos azules es una hembra este carismática le gusta a muchos tiene su heterocromía el ojo derecho azul el ojo izquierdo blanco naranja ajá es una hembra súper dócil que a mucha gente le gusta para las fotos entonces es como queso oaxaca no ajá es el queso oaxaca más caro que podemos tener ajá ok traje algunos llaveros con especies este variadas ajá la otra vez traje llevamos a otra expo una varios este de cabeza de víbora de gabón sí lo que tienen es que bueno y a mí me gusta que sean más detalladitos los pinto a mano y tienen ojos de cristal ah ok le da sensación de profundidad al ojo claro tengo también de trioceros camaleón jackson ajá están padrísimos eh este que me gustó mucho es el único que queda ahorita ya los demás ya se fueron de frinosoma ajá o el llamado llorasangre sapo cornudo falso camaleón le llaman una especie mexicana sí y este que es un cráneo de de borrego ah está padrísimo padrísimo es y marrón verdad ajá así es traigo algunos diafanizados aquí la diafanización es una técnica de preservación biológica que nos permite transparentar el músculo y teñir el esqueleto en este caso de esta iguana verde se pueden ver todos los detalles que surgen por ejemplo si te fijas el esternón que es aquí en frente tiene una forma muy particular sí sí las iguanas verdes tienen una papadita que a veces mueven y despliegan acá ahí se alcanza a ver el huesito que controla el movimiento de la papada sí sí se revelan detallitos muy padres hasta de un simple charal se aprecian los detalles de la formación ósea de cada ejemplar ok oh pues está padrísimo está padrísimo solo trajiste este ejemplar ahorita nada más este ejemplar ok sí porque ahorita el clima y todo eso está así es pero pues pudimos traerla no estaba en proceso de muda así que que se vino para acá ok Reptax pues como siempre un placer platicar contigo gracias y nos vemos en otra edición aquí vamos a estar cuídense mucho ok adiós biker pues vean ahora nos encontramos en un stand que se llama Crazy Monitor Lizard y pues como su nombre lo dice son lagartos monitor qué tal cómo estás cuál es tu nombre hola mi nombre es David Viveros y somos el PIMS llamado Crazy Monitor Lizard nos dedicamos a la reproducción de varano salvator únicamente por en este momento solamente reproducimos esta especie de varanos es varano salvator ajá en este tipo de reptiles hay fases o únicamente eso si hay fases lo que vendría siendo por ejemplo como los blacks los albinos en cuestión de salvator ajá y localidades normalmente son no están conocidos como fases y este qué localidad este es un varano super high super high yellow se puede diferenciar por el tipo de motas ahorita está un poquito en muda pero normalmente los super high tienen unas motitas un poquito más definidas y más amarillas y lo que es el high son las motas vienen como más manchadas en todo el cuerpo y por ejemplo este ejemplar que tenemos acá qué edad tiene él tiene cuatro años es un macho ya reproductor este es el papá de este muchachón oye y la alimentación es difícil no bueno nosotros normalmente damos pollo, rata, conejo, un poco de pescado, camarón y él come alrededor de una vez a la semana porque si no caemos en el sobrepeso y todo eso y la obesidad ok ahorita el clima se presta para que estén muy activos sí, él es muy activo, es un animal bastante tranquilo le gusta estar caminando, caminando, caminando por eso es que lo traemos a las expos porque es un animal que tolera muy bien el manejo nunca ha demostrado agresión eso sí, en todos lados es el baño es el único defecto que tiene el muchacho ok si por decir yo quiero adquirir uno de tus ejemplares dónde lo podría hacer por ejemplo nos pueden encontrar en la página y nos pueden contactar en crazymonitorlizard ya sea facebook o instagram así estamos en la página ahí nos pueden mandar mensaje nos podemos ver en punto medio o manejamos también envíos ok, y cuáles son aproximados ahorita las crías las tenemos en un promedio de entre 9 mil y 10 mil pesos 10 mil sí, manejamos planes de pago, pagos con tarjeta, transferencias, todo hay meses sin intereses con tarjeta sí, también ok, bueno pues me parece muy interesante este tipo de reptiles y pues te felicito porque la verdad que tienes una calidad muy bonita muchas gracias y muchísimas gracias por el tiempo que le regalaste al canal sí nos estamos viendo saludo ok biker pues en esta ocasión nos encontramos con edgar de dragon factory qué tal edgar hola qué tal muy bien aquí visitándonos bien entonces cuéntanos de qué trata tu stand o qué ejemplares traes por favor mira hacemos una piel dedicada solamente a la reproducción de la pogona vitice el dragón barbado y esta vez pues traemos algunas crías citrus del año pasado este año apenas va a empezar este nuestra temporada de cría esperamos este nacimientos para el día de mañana y las tenemos listas en abril ok pues muéstrame este qué ejemplares mira este es un leatherback trans es uno de los parentales de este año tenemos crías de él igual este en abril ajá esos son los pequeños citrus del año pasado sí sí unas hembritas que nos quedan del año pasado ajá este es otro que es hypotrans sí este orange también ya este va a ser padre también este año bien y tenemos la misma fase hypotrans pero en coloración yellow y él también va a ser padre y aquí tenemos un citrus que es uno de los de mejor coloración que tenemos igual del año pasado ahorita tenemos poquitas crías porque ya así que ya casi terminamos con lo del año pasado pero ya empieza el año los de este año sí ya empezamos cuándo empiezan los nacimientos de este año este mañana las esperamos ya en los nacimientos de mañana qué padre y pues platícanos dónde te podemos encontrar que tienen men sin interés por IV o algo así sí mira este tienda física no contamos todavía con la tienda física nos encuentran en Facebook como Dragon Factory en Instagram como Factory.Dragon y sí contamos con men sin intereses por medio de mercado pago transferencia bancaria pago en efectivo y los envíos los realizamos a toda la república ok Edgar pues qué gustazo verte nuevamente y nos estamos viendo en la próxima edición pues gracias a ti por estar a visitarnos de nuevo órale hasta luego bye pues nos encontramos ya con uno de los criaderos más visitados más grabados ya sale hasta en las noticias en todos lados nos encontramos con Queen Snake ¿cómo estás? ¿qué tal amigo? ¿cómo estás? bien, bien aquí dando lata en esa hora bien él tiene un criadero muy grande pero creo que ahorita trae poquitas cosas poquita chiquita como que podrás como que trajiste ahora en esto pues mira esta vez traemos accesorios trajimos placa térmica escondites comederos termostatos juguetes para las mascotas calcios marca terraria masuri también para tortuga terrestre para cocodrilo alimento para para peces tropicales también algunos juguetitos para niños que también este para irlos metiendo al mundo el bichero algunas este pinzas de alimentación foquitos sustratos joyería de todo relacionado con serpientes también y pues obviamente algunos algunas de las crías del año pasado de gecos ajá reguequitos que mira por ejemplo este está chistosón es un Sun Glow pero mira tiene carita en la parte de arriba ya viste si si claro son algunos de los que traemos mira acá hay otro Sun Glow Raptor mira ya viste y este está entrando en muda si te das cuenta está medio opacón si un tremper oh está muy bonito ese todos son de tu criadero todo esto sí son crías del año pasado ajá y traemos también una pitón bola nominal 100% Head Clown es machito qué bonito está ya ya grandecito ya no está tan tan cría sí claro se ve muy bonito bien alimentadito mira ahí luego luego se ve ajá y una boa colombiana Jaipo este es hembrita es tranquila no bien tranquila no esta es muy 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 tranquila ajá mera ah está muy bonito también colocito salmóncito en el costado colombiana dices colombiana sí órale es una hembrita no pues sí está muy bonita oh es oye los Cholos ah también sí también ah esto es Cholofit con Creeper alguien dijo que no iba a haber mascotas de perrunas y pues nos trajimos dos este dos machitos dos machitos son talla mediana están a la venta sí sí los dos los dos están en venta ya cuentan con su vacuna sus tres vacunas tienen seis meses nacieron aquí viene la fecha el 8 de agosto ok y todos están en siete mil quinientos siete mil cada uno están muy bonitos ya desparasitados bien sanitos pues véanlos bien bien tranquilos mira tragones como ellos mismos mira ahora sí que tenemos al güero y al moreno jajajaja ese se pinta los pelos ¿no? sí como míralo varia banda ahí es que este es que es albino jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¿Cómo estás amigo? Hola, bien, bien, gracias. ¿A qué se dedica tu PIMS? Bueno, principalmente estamos trabajando el Pitón Bola. Tenemos igual en el PIMS Gecko Leopardo, Camaleón de Velo y Boa Constrictor. ¿Y ahorita ejemplares de qué traes? Ahorita principalmente traigo Pitón Bola de diferentes fases, de diferentes precios. También traigo algunos Geckos Leopardo, unos Camaleones. Nosotros tratamos de traer un poquito variado y para todos los bolsillos. Ok, ¿cuál es la fase más exótica que traes el día de hoy? Puede ser el Albino Leopard, Albino Leopard Fight. Así que esto es lo más exótico que traemos. Y como con lo que iniciamos, las nominales. ¿Las nominales varía mucho el precio entre una y otra? Sí, una nominal, por ejemplo, está alrededor de $2,000 pesos, $2,500. Y el Albino Leopard en $23,000 pesos. $23,000, órale. Pues sí, es mucha la variación. Sí, mucha la diferencia. Pero, ya digo, tratamos de traer para todos. En algún momento empezamos con algo básico. Lo importante es empezar, las ganas de empezar. Y conforme pase el tiempo, pues vamos subiendo a lo mejor de calidad de nuestros ejemplares. Sí, ya después tienes algo más exótico, más caro, colores más vistosos, más encendidos o a lo mejor algo más oscuro, ¿verdad? Sí. Esta, Clown Head... Es una Clown Head Pite. Está muy bonita esta. Sí, mira, por ejemplo, ahí la genética, pues va a decir que cambia mucho. Esta es una Clown con genética de Pite y esta es una Clown normal. Y si las ves son completamente diferentes. Sí, claro, cambian los colores, cambian... Sí, la verdad, el Head Pite influye bastante. Algunos los aclara, algunos les enciende el color. Ok. Y por ejemplo, esta que está toda blanca, ¿es...? Es una leucística, así es. Es una leucística. Es una leucística de ojo azul, se le conoce. ¿Y estas en qué precio están? En $8,000 pesos. $8,000. Ok, están muy bonitas. Aquí tenemos los geckos, ¿verdad? Sí, gecko leopardo, traemos gecko con la gorda, algunas pogonitas. Las vamos a traer un poco variado. Ah, ok. También traen este... Sí, es un varano Argus. Un varano Argus, papnoptes. Unas pogonas ya listas para reproducir, unos geckos... Unos, perdón, unos camaleones pantera. No, pues está muy bonito tu stand. Muchas gracias. Tu PIMS también, pues, va a ser muy grande, ¿no? Sí, pues ahí vamos, ahí vamos. Relativamente como PIMS tenemos un poco, como cerca de un año a lo mejor. Pero, pues, ahí vamos. Nosotros somos de aquí, de la Ciudad de México. Ok, y si alguien te quiere contactar, ¿cómo le puedes...? Directo a la página. Este es el logo, PIMS Yagui. Tenemos la página en Instagram. Ahí nos pueden encontrar, ahí les podemos mandar la lista de lo disponible. Hacemos envíos a toda la República y entregamos en algunas partes de aquí de la Ciudad de México. Ok, pues muchísimas gracias y felicidades por los ejemplares que tienes. Gracias a ti. Quisiera recorrer mi mente. Para poder encontrar, los ríos que no fluyen por su cauce, por su cauce natural. Quisiera hacer de papel, para poder... Virus no. Digo, bacterias. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Se pueden ver, literalmente, parásitos, nematodos, protosuarios, en realidad, que pueden estar ahí en la materia. De calvo, en la orina. Y, pues ya a partir de eso, es que tú tomas la decisión de si desparacitar, no desparacitar. Y si vas a desparacitar, dependiendo de qué paracita se presenta, va a ser desparacitante que vas a aplicar. No es siempre lo mismo. En este caso, varios organismos de la colección se están presentando con tricomonas, una especie de protosuarios. Entonces, le estamos dando el tratamiento para eso. Hoy vamos a seguir intentando con ella, con él, porque pues eyaculó en lugar de poder dar una muestra. Y ahí estamos viendo motilidad masal. Todos esos son espermatozoides. Sin problemas, podemos recibir. Más que nada, nos empezamos. Ok, pues ya nos encontramos ahora con Enigma Exotics. Así se escribe, vean nada más, Enigma Exotics es una comercializadora. Hola, amigo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bien, bien. Qué bueno. Oye, me comentabas ahorita, ¿dónde se trata tu comercializadora? Me encuentro en San Juan de Utihuacán, Darista. La colonia no la tengo a la mano, estoy en esa colonia. Pero ahí en los papeles de legal procedencia aparece, por si algún día quieren visitarnos. Más que nada nos dedicamos a la venta y comercialización de tortugas. Tenemos variedad de río grande, caramel y vino, japonesas, mapas, caimán, mata-mata. Es algo de lo que nos especializamos. Ok. Tenemos tericayas, o si hay alguien más interesado, tengo tortuga, pavorreal, jeda, albino. Me atrevería a decir que solamente hay menos de 10 personas que tienen estas en todo México. Ah, ¿sí? Sí. Oye, pero ¿qué costo tiene eso? Ah, este, yo las tengo en mil, pero porque me salieron todas hembras. Ah, sí. Se me complica mucho conseguir el macho. Apenas pregunté a una comercializadora y querían 7 mil por el puro macho. Ah, jale. Y... Sí, pues no, está difícil. Sí, sí, es una inversión a largo plazo para regar, reproducir. Y en lo que saco la PIMS. Pero dices que todo viene con papel de legal procedencia. Sí, claro. Todo viene, lo importado viene con sus ites y lo que es de México viene con su... Ah, ese me fue nombre, con su aprovechamiento. Ajá, el aprovechamiento. Ok, pues tienen muy bonitas ejemplares. Por ejemplo, esta... Ah, muchas gracias. ¿Esta cómo se llama? Este, se llama Mapa Connie. Ah, está muy bonita. Es una variedad muy bonita. Mira, para que las distingas, esta se llama Falsa Mapa. Estas son mucho más, este, mucho más activas. Ajá. Es la diferencia. Estas líneas las tienen, este, más delgaditas. Ah, esta no quiere salir. Ajá. Pero las líneas las tienen más pronunciadas. Ah, mira. Ah, mira, ahí va. Y en el caparazón se ve como unos circulitos aquí en puntos, mira. Ah, ve nada más. Y el plastrón. Por eso se llama Tortuga Mapa, porque parece un mapa. Sí, el plastrón. El plastrón, ah, es el que parece un mapa. Sí, sí, se llama mapa. Ok. Sí. No, pues tienen muy bonitos ejemplares. Ah, muchas gracias. Ok, entonces, ¿dónde te podemos encontrar? Este, me pueden encontrar en Instagram como Enigma Exotics, o en Facebook como Mira Hernández. Ahí podemos, nos ponemos de acuerdo cómo serían las entregas. Este, realizo envíos por su logística, o exbichos, este, como gusten. Y, más que nada, nos podemos acercar a algún metro. O si tienen la posibilidad de ir a mis instalaciones, con gusto los recibo. Ok, pues nos van a estar dando una vuelta para grabar ahí algo. ¿Qué te parece? Claro, ahí ya los esperamos con mucho gusto. Ok, pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición. Claro, hasta luego, buen día. Hasta luego. Ok, Biker, pues ahora nos encontramos con Anansi Pimbs. Y, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Daniel. ¿De qué trata tu Pimbs? Mi Pimbs, este, manejamos lo que son gecos leopardo y camaleones de velor. Solo que, ahorita por la temporada apenas están todavía los huevos en el horno. Ah, ok. De camaleones. ¿Y cuándo hay este nacimiento? Nacimientos los esperamos en abril, más o menos. Bien. ¿Y qué tenemos por acá? Bueno, aquí tenemos gecos leopardo. Básicamente trajimos fases básicas para empezar a trabajar. No tan costosas. Sí. Porque va, todo va dependiendo, ¿no? Con respecto a lo que es la fase. Las cosas. Correcto. Tenemos unos pitocitos bola. Este, tenemos un poco de artrópodos, tarántulas. Unos montajes en cuadros. Ok. Una cordilla, un filium. Este, este, ¿qué es? ¿Un vinagrillo o es un ambiplegio? No, este es un ambiplegio. Ambiplegio. Este es de los más grandes. Es un acantus primis coronatus. Ah, está bien bonito. Ok. ¿Y tienes también esto? Este es una ratita. Ah, ¿en serio? Sí. Pero está, ¿qué? Esa, eh. ¿Taxidermia? Sí, se hizo la taxidermia. Ay, se ve bien bonito. Oye, ¿qué precio tiene esa? Esa la tenemos en gris. Ah, está muy bien el precio. Ok. Tenemos un poquito de insectos también, este, de Asia. Ah, un escarabajo. ¿Y aquí qué tienes? Aquí tenemos tarántulas. Ah, ok. Todavía son, este, tarántulas. Está en pose defensiva. Ah, ¿qué tipo de tarántula es? Es una pasmocoeus redumpus. Ah, está muy bonita. Es una serenata, porque son poquitos hechos por el agua, pero es una hembra ya sexada. Ok. Bueno, pues ahora cuéntame, ¿dónde te podemos encontrar? Nosotros nos pueden encontrar en Facebook, como Anans Pimbs. Ajá. Este, hacemos entregas cerca del metro de Tacuoya, que es por donde está la Pimbs. Ah, ok. ¿Haces envíos también? Hacemos envíos por medio de envichos. Ah, bien, bien, bien. Ok, pues muchísimas gracias. Tienes una, una comercial, una Pimbs muy bonita. Y gracias por, por regalarnos ese tiempo al canal. Muchas gracias. Hasta luego. Ok, pues nos encontramos con Mick Limantis, que él fue el patrocinador de la... Mantis boxeadora. ¿Eh? Mantis boxeadora. Mano, tú estás pe... ¿Qué hijo? De la mantis boxeadora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cuál es? ¿Cómo estás? Bien, bien. Recuérdales tu nombre a los suscriptores, por favor. Claro, este, me llamo Orlando Manero y soy, este, cofundador de la página Mick Limantis. ¿Y qué ofreces ahí en esa página? Ah, pues en la página de Mick Limantis ofrecemos tanto los ejemplares, obviamente mantis, que el poco en el que empezamos, pero también, este, ofrecimos otra, la variedad de artrópodos, como pueden ser tarántulas, escorpiones, encetas palo, hormigas de vez en cuando. Y, obviamente, todo lo necesario para mantenerlas, desde terrarios, alimento vivo, accesorios, hasta suplementos. Obviamente, ahorita trajimos suplementos para reptiles, pero también hay algunos suplementos para, para atrópodos. Ok, y en estos botecitos, ¿qué tienes? En estos botecitos, ahorita tenemos los que son las mantis limbata. Ah. Estas como mantis limbata en el 1. Ah, muy chiquitas. Son unas que, ¿qué nos nacieron? Ah, bien. Bien, ¿esta qué es? Ah, esta de aquí es una hembra adulta de filocrania paradoxa, o comúnmente conocida como mantis fantasma. Ah, está muy bonita. Pues bueno, si quiero comprar algún ejemplar, ¿dónde te puedo localizar? Claro, este, nos pueden localizar en Facebook como Mick Limantis, o en el número de teléfono 557683 1022, es mi WhatsApp. Ah, ok. ¿Haces envíos? Sí, manejamos envíos a toda la República Mexicana, ya sea, este, normal para, en este caso, accesorios y exprés. Ah, vientos. Pues muchas gracias, Orlando, y ahí estamos en contacto. Adiós. Ok, biker, bueno, pues nuevamente Mick Limantis nos da una mascota para el canal, que es la Stagnomantis limbata, o lo que viene siendo la Mantis que tú conoces comúnmente. Aquí nos la regaló, está muy pequeña, pero pues la vamos a hacer crecer. A ver qué pasa. Ok, biker, pues espero que te haya gustado este video, espero que lo hayas disfrutado. La verdad es que la pasamos increíble con tanto animal exótico. Como les comento, yo aparte de ser amante de las motocicletas, también soy amante de los animales exóticos. Y es por eso que me doy una vuelta por estos lugares. Y pues también, pues para llevarte contenido, por si tú también, aparte de la moto, pues te gusta alguno de estos ejemplares, pues sepas dónde adquirirlo, con papeles de legal procedencia, para que no compres de forma ilegal y tengas un problema ahí en tu casa. Así es de que, pues ya sabes, si eres nuevo, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y comparte este video. Nos vemos en el próximo. Adiós.